como están amigos de guerrero y algo más hoy nos encontramos en igual a guerrero y vamos a enseñarles algunos algunos lugares bonitos de esta ciudad que si vienen tienen que visitar sí o sí así que este ahorita estamos en lo que es el puente de la mano así lo conocen o el puente de la s me parece por aquí les dejo bien el nombre se los voy a enseñar así que no Cerca de la comunidad del Naranjo, municipio de Iguala, se encuentra el Puente de la S, o Puente de la Mano, que se construyó en un lugar conocido como el Cañón de la Mano. El Puente de la Mano Tuxpan, a la laguna de Tuxpan, y se vienen recuerdos muy bonitos. Yo soy originario de Iguala, no sé si ya les había comentado, así que de adolescente, como la mayoría de mi generación, tiene bonitos recuerdos aquí en Tuxpan. Les recomiendo venir, que vengan a degustar un buen caldito de mojarra que dan, su buena cervecita, y una buena botana. ¿Verdad que sí, Dani? Sí. Díganle, vengan. Ven a Iguala. A Iguala. Aquí les dejaremos unas tomas que hicimos, muy chido, y me gusta ver que todavía llegan personas, lo que es la laguna, a pasar la tarde, tranquilamente. Ubicada a tan solo 5 kilómetros. Estamos en el centro de la ciudad de Iguala. Es la primera vez que vengo, más bien es la primera vez que estoy viendo la remodelación del centro. Y hay cosas que están bonitas, que se ven bien, y hay otras cosas que debieron de haber dejado. Como es el caso del kiosco, pusieron una especie de sombrilla, que ahí se ve. Y creo que eso debieron haber dejado lo que es el kiosco. Estaba un kiosco ahí antes. Estaba muy chido. Y ahorita esta estructura, pues no se entiende bien qué es. Pero bueno, les dejaremos ahí unas tomas que realizamos. Así que, vamos a ver qué más hacemos. ¡Gracias! 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 Y también se dice que él quería que llegara hasta Acapulco, pero, pues ya no se, ya no lo pudo lograr, quedó aquí y de aquí salía para Cuernavaca, para México, así que ahorita vamos a ir a visitar este lugar. Música En 1892 llegó el primer tren a Iguala, enlazando las ciudades de México, Cuernavaca, Iguala y varios pueblos mineros cerca del río Valdas. El proyecto original contemplaba construir una vía interoceánica que uniera a Acapulco con el puerto de Veracruz, pero en 1899 se hizo incosteable debido al alto costo de material de construcción y a la crisis económica producida por el desplome del precio internacional de la plata, que afectó seriamente a la entidad, por lo que solo llegó hasta el poblado de Balsa Sur, que recientemente fue cubierto por las aguas de la presa hidroeléctrica del Caracol. Acapulco Música 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 Ahorita nos encontramos en el asta de la bandera, nos tocó mala suerte que no está puesta la bandera, pero pues igual les vamos a mostrar lo que es el lugar. Música 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 Música